Música Mi nombre es René Salteño, pertenezco a la comunidad Mocovil, de la provincia del Chaco, conocido como Charata, es el pueblo donde yo vivo, cuando nací me crié, así que, y bueno, en este momento estoy viviendo acá en la provincia de Buenos Aires, acá en Partido del Ambiente Brown, Rafael Calzada, ya hace muchos años que estoy, y bueno, y aquí estamos, trabajando para los pueblos, ¿no? Bueno, con respecto a su trabajo puntual, ¿usted qué hace? ¿Es artesano, músico? ¿Qué es su trabajo como referencial en el tema del pueblo originario? Bueno, en realidad, soy artesano, y aparte de eso, tengo taller de postura, casa, que nosotros habíamos hecho un proyecto de microemprendimiento ya hace 5, 6 años atrás, bueno, salió esta oportunidad, y bueno, armado el proyecto, bueno, gracias a Dios nos salió, para varios hermanos, no solo para mí, sino que, en realidad nosotros donde estamos viviendo, somos 20, 5 familias, en los pueblos, que, como, Mocovil, ¿no? Bueno, pues están los guaraní, que son varios también, y... Bueno, en realidad estoy trabajando para, o sea, que estoy trabajando para, en este momento, para, un poco para la comunidad, un poco para nosotros también, ¿no? Sí. Estos pueblos, ¿se nuclean entre ellos, o cada uno trabaja por separado, los Mocovil, por un lado, Guarani por otro? Porque son todos del mismo territorio, más o menos. No, en realidad nosotros trabajamos, o sea, cuando hay algo como para hacer, trabajamos siempre en conjunto, ¿no? En el pueblo, hay otros hermanos que trabajan por separado, ¿no? Trabajan a su cuenta, pero siempre están ahí, o sea, en momentos que hay reuniones, ¿no? En la comunidad siempre nos juntamos todos, y charlamos, y de ahí vemos qué es lo que se puede hacer, ¿no? Chulo. Proyectos. Pero, bueno, en realidad yo, a pesar del año que tengo, ¿no? Yo no hace mucho que arranqué con esto, con este trabajo de los pueblos originarios, ¿no? Lo nuestro, y ya, hace sito ocho años que estoy, más o menos, metido en esto. No tengo mucha experiencia, pero bueno, creo que de a poco estoy aprendiendo, ¿no? O sea que me gusta, y bueno, me gusta participar y escuchar, así como el hermano dijo, ¿no? Que yo creo que todo lo que él dijo, me parece que es, nosotros también, yo como dirigente nuevo, ¿no? A pesar del año que tengo, y yo creo que tenemos que apuntar todo eso. Y creo que tenemos que juntarnos más para tener más fuerza, porque si no, así como vamos, ¿no? Bueno, me parece que estamos perdiendo un poco la fuerza, pero yo creo que si nos juntamos entre todos, que no somos una fuerza, ¿no? Pero, Juan, faltaría, bueno, la visión de cada uno de los representantes de cada comunidad. Usted tiene hijos, ¿no? Sí, sí, tengo. ¿Cuántos? Dos, dos chicos. ¿De qué edad, más o menos? Trece y veinte. ¿Y cómo es la historia con sus hijos de trece y veinte años? ¿Cómo ven esta situación? O sea, ¿lo reconoce? ¿Ellos mismos se ven como reconocidos por lo originario o lo ven como algo ausente? ¿Y lo acompañan a su tarea como por lo originario? Sí, sí, sí. ¿Un chico de trece y veinte? Sí, 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 gracias a Dios, sí. ¿Y cómo es su relación? ¿Ellos, cómo lo ve usted que ellos lo ven, su trabajo? ¿Ellos, su militancia por lo originario? No, ellos, yo creo que ellos están, en realidad, saben lo que soy y lo que somos nosotros, ¿no? Los padres, saben dónde vienen. Es más, ellos, en el colegio donde van, ellos se identifican como los pueblos originarios. Así que, de hecho, donde ella va en este momento, todavía fuimos a dar una charla, ¿no? Por los pueblos originarios. Así que, están sabiendo muy bien de dónde venimos y de dónde vienen ellos. Y yo, aparte, no, no, es que no se reconoce, saben que son, que son los pueblos. Y, bueno, todos los compañeristas saben cómo es ella, y él también. Bueno, el chico más grande está en el ejército y también, él trabaja, se reconoce como pueblo originario. Así que, yo creo que lo lleva en el alma. Así que, no tiene por qué negarse de dónde viene. Hay diferentes personas que son, que viven en Buenos Aires, que son de Paraguay, de Bolivia, de Tucumán, de Santiago del Estero, del Chaco, de Jujuy, y que se reconocen como pueblos originarios. Y a veces hay una discusión dentro de esto, del ámbito de la organización del pueblo originario, que como que uno tiende a como volver a nuestras raíces, pero también al lugar de dónde es. Entonces, ¿cuál es, qué sería lo óptimo? Quedarse acá, en la ciudad donde tenemos trabajo, donde incluso vos demostraste que hace muchos años que vivís acá, tenés tu familia. Militar, pelearla acá, o ir a volver a su pago, donde también hay una necesidad de pelearla allá, por la necesidad del agua, de la tierra. O sea, ¿cuál es, qué es lo que usted ve? Bueno, en realidad me gustaría irme a mi comunidad, donde yo vengo. Y yo sé que hay muchas necesidades allá. Y me encantaría volver, ¿no? De hecho, lo estamos pensando, ya hace dos, tres, cuatro años atrás, que estamos queriendo ir a donde venimos, ¿no? Porque tenemos ganas de ayudar a nuestros hermanos, ¿no? Hay muchas cosas para hacer allá. Y más en la comunidad donde estamos nosotros, que está cerca ahí del pueblito de Chacate, que yo te nombraba, que conocía como las tolderías, ¿no? Así se llama la comunidad. Y ahí hay mucha necesidad. Y yo creo que los hermanos ahí, los que están al frente, parece que les falta incentivarles, o ir a los hermanos que vayan, que tienen más capacidad que ellos, ¿no? Creo que también sería buenísimo de ir y de ayudarle un poco, ¿no? Con el tema de los proyectos, el montón de trabajo que se puede hacer allá, ¿no? En la agricultura, como decía el hermano, ¿no? Yo creo que haría falta también una ayuda de capacitarlos más, ¿no? Para que se sientan más capacitados, para que se capaciten, el dirigente, ¿no? Y también, bueno, yo estudio no tengo, tengo séptimo grado y nada más, ¿no? Pues yo aprendí, yo fui a los diez años a la escuela allá. Terminé grande, casi, jubilado. Pero bueno, terminé, a la fuerza terminé, ¿no? Y sí, me encantaría, me gustaría volver al Chaco. ¿Hay algo que yo no te pregunté? ¿Hay algo que no estamos hablando? También acá, acá hay necesidades, pero no se nota tanto como se nota allá. Está bien. Pero esto, te quería preguntar, a veces uno pregunta, como lo que yo te pregunté de tu familia, si vos querés volver, y vos venís pensando en algo que tenés en tu cabeza, tenés en tu mente, y vos decís, mira, me está preocupando esto, esto me está preocupando. ¿Qué sería eso que te está preocupando? Que no te estoy preguntando. Y lo que me preocupa a mí es que nuestra costumbre es como que se está perdiendo, ¿no? Es poco. Más acá, ¿no? Y ocurre también en el Chaco, pero no tanto. Pero sería bueno, viste, que capacitar a los chicos de enseñarles, que estudien y que se capaciten para los maestros de lengua, ¿no? Porque allá en el Chaco, en la comunidad de México, está perdiendo la lengua, ¿no? Y eso, a mí, me preocupa mucho, porque yo creo que eso no se tendría que perder, la costumbre nuestra. Y acá, bueno, acá uno trata de trabajar para eso y día a día con los hermanos ahí tratamos de... que en la comunidad nuestra donde estamos, una vez por medio nos juntamos con los chicos, con todo, y darle una... la intención, ¿no? Que esto... que no se pierda la costumbre nuestra. Y... por suerte los chicos, ahora, en este momento, se están poniendo más las pilas, como bien dicen, ¿no? Y... le dar valor a lo nuestro, ¿no? Y... pero... cuesta, cuesta mucho para... que esto no se pierda, ¿no? Y recuperarlo. Pero bueno, está de nosotros, también, ¿no? Y también los trabajos, que a veces cuesta de conseguir, ¿no? Y también, por ahí, a veces, los problemas también vienen, ¿no? Por falta de trabajo, todas esas cosas. Está bien. Gracias. Gracias por escuchar. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video